Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy repetimos invitada en el canal. Y es que ya tenemos una review de Madre Gózel, pero sin su capa. Y no podía pasar la oportunidad de incluirla en este especial. Así que vamos a verla a todo detalle y un poquito más de cerca. Dejadme deciros que el rostro de Madre Gózel es uno de los que más me gustan de mi colección de Disney. Y es que considero que está impecable y que impacta mucho esa mirada de maldad que tiene el personaje. Tiene una gran sombra de ojos que, por así decirlo, empapa su párpado y la parte de abajo de su ojo en color dorado. En un dorado quizás un poquito más oscuro en los bordes. Que enmarcan con ese delineado negro esos preciosos ojos verdes intensos. Con esas cejas medio arqueadas como diciendo, algo estoy tramando. Y después tiene esos labios en un tono nude oscuro. A ver si soy capaz de mostraros a lo que me refiero. Porque creo que su sombra de ojos tiene como un brillo muy especial que no vemos en las demás princesas o muñecas de la Disney Store. Y aún encima sus ojos en la zona del párpado, en esta zona de aquí, tienen como más relieve de lo habitual. Y yo creo que es lo que hace que viva súper enamorado del rostro de esta muñeca. Su pelo básicamente es una gran melena alborotada llena de pequeños rizos en color negro. En la parte de adelante tiene como un mini flequillo, se podría decir, con tres rizos más cortos. Y el resto es del mismo largo y lo tiene pues bastante bien. Lo que pasa es, ¿qué pasa si compras esta muñeca de segunda mano? O se te estropea por X razón lo que es el pelo. Pues mi recomendación es que utilicéis la técnica de los limpiadores de pipas. Son estas barritas que tienen como un alambre que podéis hacer rizos muy pequeños sin llegar a ser afro, por así decirlo. Y creo que de esa manera podríais recrear lo que es el peinado. También os digo, se siente bastante suave pero es un pelo de mírame y no me toques. Porque tampoco puedes jugar mucho con él porque creo que se tiende a estropear con facilidad. Lo primero que vemos en su outfit es esta capa en color negro que me consiguió mi querido Gerson. La verdad es que me esperaba un poquito más acerca de esta parte porque era la que me faltaba de la muñeca. Y realmente es un trozo de tela, de esta tela barata que utiliza la Disney Store en color negro y que tiene un velcro en la parte de aquí. Me esperaba que tuviera capucha o no sé, que tuviera algún detallito más. Pero es una pieza bastante simple. Debajo de la capa lleva este precioso vestido icónico del personaje en la película. Es en color, yo diría que granate y es de esta misma tela que está hecha la capa. La misma tela que se utiliza siempre en la Disney Store que es así como con cierto brillo. Y es como una versión barata de, digamos, el satén. El vestido tiene un escote cuadrado y cierta campana en las mangas. En el medio lleva esta especie de cinturón con los bordes con hilo dorado y una hebilla circular dorada en la parte central. Lo que no me gusta es que el cinturón solo va en la parte delante y no todo alrededor. El vestido es largo y la tira que sale de esa especie de cinturón también llega hasta el suelo. Como es de esperar, el vestido es solo una pieza y se cierra la parte de atrás con un velcro. Lamentablemente, sigo sin tener sus zapatos, pero traía unos tacones en el mismo color que el vestido. Madre Gozel puede mover la cabeza, el hombro, el codo, la muñeca. Puede mover también la cadera, tiene articulación en la rodilla y puede mover los pies. En definitiva, creo que es una muñeca que merece bastante la pena y que no te vas a arrepentir de adquirir. Es más, la mía la conseguí de segunda mano, venía con un montón de manchas, venía sin la capa, sin los zapatos. Pero poco a poco la voy, por así decirlo, completando y estoy bastante contento de verla, pues, vigilando a mi pequeña Rapunzel en la vitrina. Y ya está chicos, espero que os haya gustado ver de nuevo a Madre Gozel. A mí me ha encantado tenerla en este especial. Si ha sido así, darle al like, comentarme aquí abajo qué os ha parecido y si creéis que merece la pena o no esta muñeca. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo y recordad, love the dolls you have, have the dolls you love. Chau. Chau.